Te invitamos al Hackathon, organización comunitaria innovador que se celebrará del 23 al 25 de agosto de 2024 en la Universidad de Antioquia en Medellín. Esta será tu oportunidad de aportar tus conocimientos, energía y creatividad para generar ideas que den solución a los retos más persistentes en la prestación de servicios de agua y saneamiento rural. Nos reuniremos con expertos, especialistas y miembros de las asociaciones antioqueñas de usuarios de Azocamilo, de Amagá y AMBA de Ciudad Bolívar para abordar los siguientes desafíos. ¿Cómo podemos conducir el agua de la fuente a la planta de tratamiento de forma resiliente para lograr un flujo constante que garantice la continuidad del servicio? ¿Y cómo podemos evitar el vertimiento de excretas y aguas hervidas de una comunidad con viviendas ubicadas en ladera y en la ribera de fuentes de agua para reducir la contaminación ambiental? Selecciona tu desafío, reúne a tu equipo e inscríbete en hackathon2024.creacion.camp ¡Gracias!